Gracias por esta paz Muchas gracias Señor Quisiera decirte Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo bendito Jesús Quisiera decirte Señor Quisiera decirte Señor Oh Cristo si llévame Quien hará que el mundo me aparte de ti Que no sean los problemas Que no sean las críticas que te apartan de Dios Quisiera decirte Señor Que su gloria sea fiel a Él Ahora Señor Que me encuentre a tu lado Huyo la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llegado Tu amor satisface Por eso te amo Huyo la tristeza de mi corazón Huyo la tristeza de mi corazón Quisiera decirte Señor Huyo la tristeza de mi corazón Quisiera decirte Señor Muchas gracias, señor Gracias, Fernando ¡Fuera ser! La cascón de caña, ¡Gloria!